Hey, buenos días, tardes, noches a todos suscriptores y no tan suscriptores Soy AguiTrump y hoy os traigo, bueno, hoy este día previsto traer la de trampas de Redstone Pero, ¿qué pasó ayer? Pues que fue un fail de capítulo de trampas y no quería dejarlo así Así que he arreglado esto El problema creo que era del mundo, porque no he encontrado ninguna otra razón En todos los mundos que he construido funcionaba Entonces, como vemos, nos acercamos, la luz se enciende Nos alejamos Un poco más Y se apaga Se enciende Se apaga A veces trabaja un poco y a veces se bugea un poco Perdón, si tengo El problema que tiene que trabajar con fuego Y entonces, en este episodio vamos a aprender a crearlo Lo vamos a crearlo muy lejos de aquí ¿Esto qué es? Bueno, esto de aquí Es... viene de un bug Que tiene la... La... ¿Cómo se llama? La puerta de vallitas de... También lo tienen otras cosas Pero la de las vallitas es la que va mejor para... O la vaca Sí, mucho protagonista Una vaca Eh... bueno, eso Que... Viene de un detector de partículas Que se forma cuando hay partículas Y la puerta se abre Cuando no las hay Que es más o menos cuando nos alejamos Pues... Se cierra Se cierra Y entonces no deja pasar la minecart Y eso lo veremos ahora Entonces El fuego está aquí Más que por nada Por las partículas También se puede poner Cuando rompes un bloque Se genera... Lo típico esto que hemos visto No me va a salir Porque no me va a salir Pero típico esto Que coges un bloque Lo pones Y lo quitas Y... Bueno... A veces que la puerta De repente se te abre De golpe Y no la... No le has dado Pues esto es lo que Pasa aquí Lo que digo es que Usamos partículas de fuego Que son más abundantes Y se detectan con mayor facilidad Bueno, acepto ya Que no le dio la gana Así que bueno Vamos a construirlo aquí Los materiales Son los que tengo aquí Tal cual abajo No hay ninguno más Que yo sepa Que yo recuerdo Entonces Se comienza construyendo Una plataforma de dos ¿Vale? Y... Una forma así Como de... Bueno, no se me ocurre Ni nada Con que comparar Con que comparar La forma Y otra así ¿Vale? Y necesitaremos también vías Necesitamos en total Una de velocidad O de freno Como... Dos de estas Y necesitamos también dos Que da igual del tipo que sean ¿Vale? Entonces Como... Y esas dos Además las vamos a recuperar Ya veréis Ya veréis que... Eh... Ponemos aquí La de velocidad Y ponemos aquí Las dos estas Y entonces Cuando entran las dos Que no... Que no... Yo voy a poner esta Para poner una Se pone aquí Y se quita Se pone aquí Y se quita Vale Una cosa antes Perdón Perdón Como he dicho Da igual el tipo de ballita Que sea De ballita De vía Que sea Ponemos así Y entonces Tiene una forma De visto De bien ¿Te ha salido bien? Pues eso Vamos Las gilipollas Las gilipollas que acabo de decir Bueno Aquí ponemos una antorcha De redstone Para hacer que esto vaya A tope con la tope Y ponemos aquí Un minecart ¿Vale? Como veréis Queda... Que no puede pasar Por culpa de la valla Si abriésemos la valla El minecart pasa Si la cerramos Deja de pasar ¿Vale? Entonces Esto ¿Cómo aprovechamos La energía de redstone? Pues con estos Reiles detectores Iluminarán Estas dos redstone Una sí Una no Una sí Una no Depende de cuando Se ponga el coche encima Entonces lo unimos Y lo traemos Hasta Donde queramos Y ponemos Yo qué sé El tipo de trampa Que queramos Yo había puesto una luz Y básicamente es esto Solo falta ponerle Un poco de fuego Que vamos a poner Yo qué sé Pues por aquí ¿Veis? Esto es lo que os he dicho De cuando rompías Un bloque Que de repente Se generaban partículas Y esto se abría De golpe sin sentido Pues es eso Eso que me acaba De pasar ahora Yo estoy poniendo Mucho para asegurarme Que funcione Pero normalmente Con dos O tres Ya funciona Entonces ¿Cuándo es operativo? Cuando le prendemos fuego ¿Vale? Entonces le cogemos Le prendemos fuego A casi todo Bien Le prendemos fuego Así Y Como veis Ya funciona Cablecito de redstone Funciona Cablecito de redstone No funciona Nos acercamos Nos alejamos Eso se prende fuego Y ahora Está parado Nos acercamos Para parar el fuego Más que para otra cosa Y vemos como esto se atiende El problema de trabajo Con el fuego Pues que de qué más Vamos Básicamente esto Entonces aquí Pues podéis cogeros Lo que queráis Básicamente Podéis poner un pistón Que os chafe Como ya enseñé En el vídeo de ayer Podéis poner cualquier Cipo de trigger Incluso Ahí Puedes poner aquí Y esto que os chafe O yo que sé Cualquier cosa que se os ocurra Y básicamente es eso Ponéis aquí una pared Y venís cogiendo aquí En plan Es que no Yo es que no me voy a coger mucho Pero venimos cogiendo Y ¡pap! Vale Podéis poner un foso de lava Que es lo que más me convence a mí De hecho En los otros mundos Donde lo he hecho Siempre he puesto un foso de lava Es mucho más eficaz Eso Funcionamiento del foso de lava Pues ponemos Lo que queramos ahí abajo Y aquí arriba Que sea el del suelo O el de la pared O el de no sé qué O el de no sé cuántos Son unos que me olvidé De hacer aquí ¿Veis? Entonces así Si estamos cerca El foso se abre Esto ponéis un montón Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y... Que se abran todos a la vez Y te caes a la lava Y ya está Y es básicamente eso Y cuando te acercas Vale Y es básicamente esto Este era el tutorial de hoy Creo que voy a subir Otro ya El de Hexton Os enseñaré El mundo donde tengo Esto montado También con Lo de lava Y bueno Venga Un saludo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!